Hojadre Vamos a hacer hojadre relleno de cabello de ángel. Y aquí tenemos dos masas de hojadre, un huevo batido, cabello de ángel y harina para estirar la masa. Vamos a comenzar estirando lo que es la masa de hojadre. La vamos a poner en un papel de cocina y la vamos a ir estirando un poquito. Le vamos a echar un poquito de harina para que no se nos pegue. Las hay redondas, si la podéis comprar mejor redondas, la compráis redondas. La primera vez que yo la tenía cuadrada y la voy a aprovechar. Vamos a ir cortando redondas. Un cuchillo bien afiladito. La hemos cortado redondas. Vamos a repasar. Así lo vamos a ir quitando todo. Con esto se hace otra. Esto lo vamos a poner en un papel de horno que tenemos aquí preparado en la bandeja de horno. Vamos a comenzar poniendo el relleno. Echamos el cabello de ángel y lo extenderemos muy bien. Vamos a dejarlo. Vamos a extenderlo. Muy bien. Dejándole como medio dedo para ponerle huevo para que se pegue bien lo que es la masa de jadrez. Como veis voy dejando como medio dedo para poder ponerle huevo. Ahora ponemos huevo. Ponemos con la brochita en el filo. Vamos a poner lo que es la otra masa. Así para que se pegue bien. Bien pegaditas. Las vamos a estirar un poquito con el rulo. Ahí. Y ahora ponemos lo que es un vaso. Entorce dentro. O una taza. Y ahora con el mismo cuchillo. Vamos a ir cortando. Voy a coger el cuchillo para dejar aquí. Un cuchillo que esté bien fino. Así. Y ahora cortamos como si fuera por la mitad. Aquí igual. Aquí igual. Y aquí igual. Y aquí igual. Ahora, vamos haciendo lo mismo. Vamos a ir cortando. Ahora le ponemos huevo. Para ponerla en el horno y le vamos dando la vueltecita. Dando la vuelta uno mirando para otro. Así. Este mira para aquí y este lo ponemos mirando para aquí. Y así vamos haciéndolo todo terminando. Ahora le ponemos otro poquito de huevo. Y lo metemos al horno a 215 minutos. Lo vamos mirando porque según que horno se quema. Y hay que ponerlo más flojito. Yo lo pongo a 215 minutos. Pues ya está. El horno ya lo hemos puesto unos 2 o 3 minutos antes y ahora lo ponemos durante 15 minutos. A ver qué tal. A ver qué tal. Y esto es el hojadre relleno de cabello de ángel. Ok. Mmmmm. 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 Y esto es el hojadre relleno de cabello de ángel. Y esto es el hojadre relleno de cabello de ángel. Y esto es el hojadre relleno. Y esto es lo que es el hojadre relleno coer al empiezo.